muy buenas a todos chicos que hay que hablar bienvenidos al canal de gaby donde ya sabéis que la variedad se está a gusto y bienvenidos a nuevo vídeo del canal en el día de hoy venimos a contaros la historia y la explicación del juego de slenderman da rigoy bueno chicos mucha gente que ha vivido este de play conmigo no ha pasado mal porque es un juego para divertirse en un principio lo juegas para divertirte pero no te paras a pensar la historia una vez que avanza hace en el juego porque lo que quieres es entender todo bueno mucha gente me ha preguntado cuál es el sentido de la historia quién es quién y cuál es el final que lo explicamos al final bueno en estas semanas hemos estado buscando información acerca de slenderman da rigoy sin ver ningún vídeo y sin nada sólo sólo a partir de lo que sería nuestra nuestro gameplay y algún que otro blog en inglés pero bueno chicos queremos explicarlo bien y disiparos esas dudas que que tenéis mucho de vosotros así que todo dicho empezamos bueno empezamos el juego y nos encontramos con nuestro personaje que bueno que mucha gente no sabe quién es y tiene la duda de quién es pues bueno nosotros hemos estado buscando información nuestro personaje se llama laurent nuestro personaje es laura que es una chica que va a buscar a su amiga que hay porque va a buscarla porque bueno su madre murió y por eso está vendiendo que es la casa aquí la respuesta a porque están los carteles en frente de la casa que dice force que se está vendiendo la casa bueno esos carteles son porque la madre de que murió y entonces que quiere vender la casa ya sea porque la ha tocado por herencia por lo que puede ser y bueno una vez que vamos a la casa nos encontramos antes un coche un todoterreno que nos da a entender que hay otro personaje más ese personaje se llama ser es un personaje que luego explicamos quiénes y cuando lo controlamos vale así que vamos por parte nos vamos a la casa y entramos en la casa en la que nos vamos a ir en la que tenemos que buscar una llave para entrar al único cuarto que está cerrado en toda la casa que es el cuarto de que una vez que encontramos en el cuarto de entramos en el cuarto de que vemos un montón de hojas de hojas esparcidas tiradas de pinturas en las paredes y con dibujos de slenderman y todo eso en el cuarto de que una vez que nos paramos a ver bien lo que son esas hojas esas hojas son dibujos y bocetos sobre slenderman como como una especie de visión de slenderman no y bueno en una en una pared vemos una pintada en la que nos dice que vayamos a la torre de ahí la meta del juego y a la torre porque no lo sabemos una vez que salimos de la casa nos vamos por el parque trasero hasta que nos entramos poco a poco en un bosque un bosque en el que nos vamos encontrando notas que nos va dejando ser ese personaje que es amigo de que no tenemos una foto ni nada sobre ser sólo sabemos sus iniciales y bueno ser es un amigo de que hay que estar ayudando a aquella a tratar un poco y temas de las visiones de slenderman no que dice desahogada con ser con aquellas visiones y se las contaba y ahí dibujaba y bueno una vez que encontramos todas las notas que nos van diciendo a dónde tenemos que ir y dónde está que hay que son como pistas nos vamos y nos encontramos a slenderman una vez que encontramos la última nota que es la octava nos encontramos a slenderman y afortunadamente escapamos de él y nos encontramos en un bosque ya de día bueno nos encontramos en como temporada de otoño y bueno siguiendo un camino llegamos a un túnel un túnel en el que encontramos una nota de charlie charlie es un chico que se ha perdido vale encontramos múltiples notas por múltiples mapas del juego y luego diremos quién es charlie bueno a partir de cuando entramos en ese túnel lo que tenemos que hacer es activar unos reactores para poder subir en un ascensor y seguir nuestro camino hacia la tierra pero no va a ser nada fácil porque ahí están es vender y que el que es esta chica con capucha que siempre que te pilla ya cuchilla y es grande y luego diremos quién es es bueno una vez que conseguimos activar todos los reactores para que por fin pueda funcionar del ascensor nos escapamos conseguimos escapar de que y deslender llegamos a una caseta en la que nos encontramos dos cintas no si una que está hecha por por cr y ya que está hecha porque vale pues ahora nos adentramos en esas cintas y la ponemos en un televisión que tenemos enfrente nuestra en la cinta de sr lo que nos encontramos es que estamos en una granja y no sabemos cuál es el fin lo que está buscando pero puede que esté buscando a su amiga que no como no nos encontramos en una granja en la que tenemos que buscar un recipiente de gasolina para poder activar una especie de granjero vale y una vez que conseguimos todo lo que conseguimos tenemos que conseguir mejor dicho nos adentramos en una iglesia una iglesia en la que nos encontramos a un niño azul que no sabemos que puede ser igual es una referencia a los niños de juan al niño de juan ya es grande entonces una vez que vemos todo eso es lo que hace ser es capaz de escapar y ir a su coche vale ir a su coche por otro camino entonces una vez que estamos cerca del coche nos pillan nos atrapan y nos matan y se nos cae la cámara y nos queman y bueno una vez que vemos esa cinta ponemos la otra la otra cinta se llama flashback que hay en esa cinta bueno nada más poner la cinta encontramos a una mujer que está escribiendo que está pintando algo esa chica es que está pintando una de sus visiones de slenderman que justo antes de que llegue que no escucha antes de que llegue es lo normal pero justo antes de que llegue laurent para hacer su visita a que como no es allí cuando nos encontramos toda la casa de ruedas desordenada y todo pues bueno una vez que estamos con que se cogemos nuestra linterna y lo que hacemos es cerrar todas las ventanas y todas las puertas asegurarnos de que no entre slenderman porque ya siente que estáis la demanda y por eso está teniendo esas visiones sobre una vez que cerramos la última puerta nos encontramos a slenderman y lo que tenemos que hacer es volver a nuestra habitación para encerrarnos y protegernos no porque la única puerta que tiene llaves de allí que sea la puerta con con llave no y que estaba cerrada cuando llega laurent claro entonces lo que pasa es que llegamos a nuestro cuarto cerramos y aparece detrás nuestra en ese momento slenderman cumple su objetivo que es el de hacerse con el poder de una persona controlarla se hace con el poder de que ella y a partir de ahí la controla y se convierte en esa chica con capucha que nos encontramos que nos persigue y su objetivo pues matar a laurent y entonces una vez que salimos de la caseta tras ver las dos cintas y entender un poco lo que ha pasado ya que laurent lo que está haciendo es informarse y ir a la torre una vez que salimos de la caseta vamos hacia la torre nos encontramos en una mina en la que al salir de esa mina vemos que un bosque está siendo totalmente siendo quemado por slenderman que quieren pedir que lleguemos a la torre pero bueno tras mucho 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 correr nuestra mucha escapada de slenderman en muchas puntadas que nos hacen si lo que hacemos es llegar a la torre una vez que llegamos a la torre llegamos de casualidad porque lo que queremos es refugiarnos de slenderman y llegamos allí necesitamos una llave para entrar a una serie de pasillos unos pasillos que al final te llevan pasillos sin salida en el que encontramos tras pintadas que vemos en las paredes que nos dicen follow the way follow the way que tenemos que seguir el camino y además tenemos como mechas de fuego y todo que nos señalan el camino entonces una vez que llegamos al final de uno de los callejones donde hay una sin salida nos encontramos un cuerpo quemado con una cámara ese cuerpo es que supuestamente después de la cinta de la granja había sido quemado y tenemos una videocámara en la que escuchamos unas voces que son de ser y que están siendo perseguidos por slenderman y bueno ese ese momento en el que están siendo perseguidos por el londerman puede ser pues el momento en el que que está siendo atrapada por por el lado hermano que cuando vemos por eso están las notas en el bosque no porque creeis consigue escapar de slenderman sale por la ventana desviada y la ventana rota lado y de ahí y ahí sale hacia el bosque en el bosque donde va dejando las notas posiblemente sea eso no lo sabemos pero bueno una vez que llegamos al final una vez que acaba esa cinta de vídeo lo que pasa es que tiene que no sé quién puede venir pero aparece una serie de cortes que te dejan un poco desconcertado y aparecemos en una especie de cárcel una cárcel que en la que empezamos a escuchar unos llantos unos llantos esos llantos eran de que entonces tras seguir el camino tras escuchar los llantos tras la voz de que llegamos al momento en el que nos encontramos aquí sentada llorando sola en una esquina bueno pues una vez que nos acercamos a ella nos mata si se nos abalanza y nos mata que hay a traicionado a su amiga laura y ahí es cuando finaliza el juego pero no finaliza eso no es el único final que hay el único final sería pues éste pero hay otro final que cuando acabas el juego se desbloquea a un nivel que es el nivel hardcore vale es el nivel de dificultad el nivel de dificultad hardcore que es más difícil que de lo normal no va a ser más complicado donde tienes que pasarte otra vez las 8 notas pasarte completamente el juego todo pero muchísimo más complicado una vez que llegas al momento que estás viendo a ser requemado ahí es cuando cambia todo en vez de aparecer en una cárcel aparece cayendo de la torre y eres libre y escapa y bueno y ahí acaba el juego pero no acaba el juego porque luego hay un nivel secreto en el que te da a entender quién es el enderman bueno chicos en ese nivel secreto aparecemos en la casa de que hay pero con más con el juego está un poco como burlado con una visión totalmente diferente y empezamos a hacer lo que nos piden hasta que nos pide el enderman y no se nos tiene como una especie de hoguera y nos queman en ese momento somos lauren y en ese momento que nos quema la orden muere y muchos os preguntaré quién es el enderman y que me charlie no quiere charlie de los chicos de las notas como no este nivel nos da a entender quién es el enderman que al final cuando tenemos la cámara en el aire aparece una nota que es la nota que siempre vemos de que es charlie se ha perdido en la que aparece charlie con un traje y con la silueta de silencio y como sabes que se ha convertido en el enderman bueno antes de llegar a la caseta de las cintas nos encontramos con unos hitos y esos hitos nos lleva a un flashback donde nos explica el comienzo de todo si vale en ese flashback lo que nos encontramos es que estamos en una playa con nuestros padres y estamos jugando jugando no estamos jugando normalmente como un niño pequeño y buenos chicos mejor que lo veáis vosotros os vamos a dejar esa parte en la que el charlie se convierte en una silencio normal yo creo que es mejor que la veáis a que sea comentada bueno chicos así ha sido la historia de la silencio de este juego bueno me gustaría mucho que valorarais un poco no sé el esfuerzo en buscar tanta historia porque la verdad nos ha costado bastante comprender todo hemos visto nuestros vídeos muchas veces escuchar las voces traduciblas volver a buscar las notas ha sido todo muy complicado pero todo para que lo entendáis así como los chicos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en más hasta la próxima chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.